Lote número 54 El lote número 54 Son tres machos de levante Tres machos de levante que pesaron 450 kilos Promediaron a 150 Estos machos llegaron de Sonson Sonson Antioquia a la procedencia 5 mil pesos es la base 5 mil es la base Por estos machos Es el lote 54 Muy bien presentados De Sonson llegaron y fueron pesados A las 8 y 13 de la mañana 8 y 13 la hora del pesaje